Bienvenidos a MotuData, el canal enciclopedia de los amos del universo y las princesas del poder que Mattel no quiere que veas. Este es otro de los videos que Mattel me desmonetizó, y antes que me lo bloquee decidí resguardarlo para poder editarlo y volverlo a subir en un formato libre de reclamos de copyright. Se trata de Modulok, la bestia de los mil cuerpos. Vamos a verlo una vez más. Modulok fue creado por Ted Meyer, el ingeniero fanático de los insectos, los seres con muchas patas y los vehículos. Él fue quien diseñó junto a Mark Taylor el Battle Ram, el Attack Track, la Windrider, el playset Slime Pit y Eternia, y personajes como el Rey Hiss, Leech y Mantena. Como podemos ver en su arte conceptual, Ted quería un diseño insectoide, similar a una hormiga con muchas piernas y brazos. El concepto ya lo había utilizado en Mantena, pero no quedó conforme con la unificación que se hizo de las patas, y no se iba a dar por vencido, debía intentarlo una vez más. Esta vez pensó en un diseño plug and play, es decir, un juguete con módulos que se conectan como el niño quiera, idea que resultó interesante a los directivos de Mattel y le dieron luz verde al proyecto. En su cross-sell o arte para venta cruzada, el cual fue diseñado directamente basándose en el prototipo, se puede observar que su coloración es diferente a la versión final. En el juguete todo lo que se ve de un violeta tenue terminó siendo azul oscuro. Modulok terminó saliendo en la Wave 4 y no venía en un blister como el resto de los personajes de la línea, sino en una caja. Este empaque era exclusivo para él, con lo cual se encarecía bastante la figura, ya que además incluía muchas piezas. La caja mentía un poco diciendo que podías armar más de mil monstruos diferentes. Esto en realidad no es cierto, porque solo contaba con 22 piezas y matemáticamente no existen tantas combinaciones. De todas formas, es divertidísimo. En el reverso de la caja traía varias ilustraciones que ayudaban a dar una idea de las figuras que se podían formar. También incluía el famoso dibujo del Carvac como los otros personajes. Este decía, Modulok se transforma en nuevas criaturas y se prepara para la batalla. Se lo puede ver enfrentando a los Evil Warriors. Este arte refuerza el concepto de que la Horda era enemiga de todas las otras facciones. En la Argentina, Top Toys utilizó el ingenio una vez más para no fabricar la caja y reducir costos de fabricación. Recordemos que en esa época Argentina estaba viviendo una gravísima crisis económica, conocida como la hiperinflación, que es básicamente lo mismo que está pasando ahora. Top Toys le quitó piezas para que quepan un blister pequeño y reutilizó los cartones de la sobreproducción de Cobra Khan, además de que no respetó el patrón de colores que debería tener la figura. De esta manera creó involuntariamente, una vez más, una nueva variante que hoy es muy buscada por los coleccionistas a nivel mundial. Como curiosidad, podemos destacar que la cinta amarilla con la cual tapan el nombre de Cobra Khan lleva el suyo mal escrito. En los minicómics Modulok aparece en tres de ellos. Ahora veremos en detalle el que venía con su figura, que se llama La traición de Modulok. En él tiene un diseño de prototipo, ya que el cómic se mandó imprenta antes de tener el diseño final aprobado. En la temible guarida de Ordak, la zona del miedo, nadie se atreve a traspasar sus muros. Pero ahora un extraño se dirige hacia los dominios oscuros buscando por propia voluntad una alianza con Ordak para convertirse en un nuevo miembro de la Horda Maligna. Mantena y su señor están jugando al ajedrez. Cuando los sensores de Mantena detectan que alguien se acerca, Grislor dice que se debe estar equivocando. ¿Quién se atrevería a venir a la zona del miedo? Se trata de una extraña criatura dividida en tres partes. Se llama Modulok. Grislor lo destruirá. El pequeño le advierte que no es un enemigo. Ordak le dice a Grislor que retroceda y que deje que el extranjero hable y explique cuáles son sus asuntos aquí. Modulok le cuenta a Ordak que fue un esclavo de Skeletor, capturado y obligado a servirlo. Ahora ha escapado y por fin es libre. Busca aliarse a la Horda para algún día vengarse y destruir a Skeletor. Ordak le dice que al parecer tiene un asunto con su odiado enemigo, pero ¿qué beneficio obtendría él a cambio? La maligna criatura le susurra su plan al oído, mientras el resto de la Horda observa con curiosidad. Ordak estalla en carcajadas. Es un plan diabólico y magnífico. Que comience ahora mismo. Más adelante, en Eternia, un niño trae dos cajas que dejaron en las escaleras frente al palacio. Cada una de ellas tenía el nombre de Adam y Tila respectivamente. Son una pierna y un brazo. Algo muy extraño. Tila sugiere llevárselos a su padre. Cuando llegan al laboratorio de Manat Arms, otros guerreros también se encuentran allí. Todos ellos han recibido una parte de un cuerpo. Duncan dice que parece ser una criatura muy extraña. Su cuerpo se puede unir en cientos de formas diferentes. Sin embargo, solo son extremidades y cola. Radman es el último en llegar. Él recibió dos cabezas. Manat Arms sospecha que es algo maligno. No se anima a ensamblarlo. Y solo hay un lugar seguro para resguardarlo. El castillo Grayskull. Adam se ofrece a llevarlo. Tila le dice que solo irá si ella va con él. Adam no quiere, pero ella, como capitana de la guardia real y responsable de su integridad, lo obliga. Adam piensa que no podrá transformarse en He-Man si ella está cerca. Ambos irán en el Bayasaurus. Mientras tanto, un siniestro personaje se encuentra espiándolos desde la montaña serpiente. Así que ese traidor de Modulok al fin se muestra. Y ahora, con una estratagema, entrará dentro del castillo Grayskull, buscando el poder para sí mismo. Skeletor furioso se teletransporta a otro lugar. Modulok pagará por su engaño y por rebelarse contra su amo y el gobernante de toda Eternia. Skeletor se aproxima al castillo a bordo de un Langshark. Mientras, Adam deja la caja con las partes de Modulok mientras se van a buscar a la hechicera. Modulok se reensambla y dice que ahora es libre de ir al salón de las armas prohibidas para buscar la maligna herramienta que necesita. Modulok encuentra fácilmente el salón y toma el arma que buscaba. Sorceres aparece en una columna de fuego y les dice a los jóvenes que la criatura que han traído es Modulok y mientras hablan está robando un arma de poder increíble del salón de las armas prohibidas. La hechicera le dice a Tila que debe detenerlo. Ella obedece y le pide a Adam que se quede allí mismo. Cuando ella se va, la hechicera le advierte a Adam que necesitará ayuda y este se transforma en He-Man. Su armadura es diferente y He-Man le pregunta a la hechicera qué es lo que tiene en la espalda. Ella le dice que es un regalo del castillo Grayskull y cuando llegue el momento, él sabrá cómo utilizarlo. Tila se enfrenta a Modulok, pero él se divide en dos criaturas y la vence debido al factor sorpresa. He-Man llega y ella le dice que está bien, debe apresurarse, Modulok está robando algo. El villano sale al exterior, donde lo esperaba Ordak. Esqueletor llega y se encuentra con su antiguo maestro. Los ataca, pero Modulok ya le ha entregado el arma. Un escudo indestructible los envuelve a ambos. Este es el poder del arma prohibida. Ordak dice que nada puede traspasar este campo de fuerza. Ahora él tomará Grayskull. Esqueletor continúa disparándole. Él debe ser el conquistador de toda Eternia. He-Man llega y le dice a Esqueletor que por mucho que no le guste, ambos deben combinar sus poderes para vencer a estos enemigos. Modulok dice que no dejará que juntos detengan sus planes y sale de la protección del campo de fuerza. He-Man le dice a Esqueletor que lo detenga. Él se encargará de Ordak. Slanshark se come a Modulok, pero este se divide en dos y escapa de sus fauces. Esqueletor le dice que ahora tendrá el placer de destruirlo dos veces. He-Man se pregunta qué debe hacer para destruir este poderoso campo de fuerza. Entonces recuerda las palabras de la hechicera. Cuando llegue el momento sabrás lo que debes hacer. Entonces comienza a sentir un poder que surge de su espalda y lo llena por completo. Un poder tan grande como nunca ha sentido antes. Este es el poder del puño del trueno. He-Man lanza su poderoso ataque y hace pedazos la barrera. Le arrebata el arma a Ordak y hace lo que He-Man siempre hace con los artefactos místicos. Lo destruye. Con el arma prohibida destruida, Ordak ya no tiene nada que hacer en Eternia y se teletransporta. Modulok también huye. Esqueletor aprovecha el momento de distracción para intentar ingresar en Grayskull, ya que el puente de mandíbula está bajo. Tila le grita a He-Man y este reacciona descargando el puño del trueno en la tierra. Entonces la onda de choque cierra el puente en la cara del mismísimo Esqueletor. El señor del mal se retira diciendo que hoy lo ha burlado, pero que el maldito castillo Grayskull será suyo algún día. Tila lo felicita, su coraje ha cambiado la marea maligna. Eternia está a salvo una vez más. Sorceres le dice que ha demostrado tener el derecho de usar su nuevo poder. Con cada noble decisión él prueba que nada es más poderoso que el espíritu de lucha de un héroe. Aparece nuevamente en el minicómic titulado Escape del Slime Pit. Lo vemos de nuevo al servicio de Ordak, quien ha construido su maligno altar de torturas. Ordak se pregunta de dónde sacar víctimas para probar si funciona. Es a Modulok a quien se le ocurre la idea de probarlo con el agente de Roca. También aparece brevemente en el minicómic La amenaza de Multibot. Allí aparece fusionado con su nueva invención, el androide Multibot. Vuelven a separarse y le muestra su creación a Ordak. En la guía de estilos y licencias fue dibujado por nuestro gran amigo, el señor Erron McCarty, tal vez el autor más mencionado en el canal. Y sus datos decían lo siguiente. Nombre, Modulok. Grupo de afiliación, Horda Maligna. Rol, malvada bestia de cientos de cuerpos. Poder, habilidad para adaptarse a cualquier situación de batalla. Perfil del personaje. Anteriormente, Galen Nikov, científico malvado. Construyó un dispositivo mientras estaba en prisión para ayudarlo a convertirse en el villano más letal de Eternia. Y emergió Modulok. Desde entonces se ha aliado con Ordak y la Horda del Mal. Año de introducción del juguete 1985. Modulok está presente en las dos series animadas de Filmation. Aparece en tres capítulos de He-Man y en seis capítulos de She-Ra. Aquí reseñaremos sus apariciones más importantes. Su apariencia insectoide fue brutalmente simplificada por dos motivos. El primero es para facilitar el trabajo de los animadores y el segundo para hacerlo un poco más amigable con la audiencia infantil. De todas maneras quedó con una apariencia alienígena y demoníaca, bastante pronunciada. También es uno de los villanos serios de la historia, ya que nunca es humillado o representado como un tonto. En la serie animada de He-Man y los Amos del Universo, hace su debut en el capítulo titulado Identidad Equivocada, en donde el escritor Michael Straczynki le da una gran historia de origen. Lo conocemos en la prisión de Eternos, en donde nos cuentan que es el científico Galen Nikov, prisionero por fabricar una máquina de control mental que intentó usar para conquistar Eternia. Cuenta con una pequeña gargola robótica como aliado, que le ha estado trayendo piezas para armar una máquina. La máquina lo convierte en el horripilante Modulok, a pesar de que perdió su humanidad, a él parece no importarle. Una vez fugado de la prisión, solicita unirse a los Evil Warriors de Skeletor. Sin embargo, el Señor del Mal lo rechaza por ser un científico fracasado. Si quiere ser parte de la banda, debe demostrarlo haciendo algo importante. Cerca de su laboratorio se encuentra una joven pareja, llamados Karin y Farin. La chica le recrimina al chico que cada vez que hay problemas, él desaparece y He-Man aparece, por lo cual ella piensa que es la identidad secreta de He-Man. El muchacho, para impresionar a su novia, le dice que así es, pero que debe guardar el secreto. Modulok ha oído todo y piensa que tienen sus garras al verdadero He-Man. Entonces captura a Farin y le dice que lo llevará con Skeletor como prueba de su valía. Karin logra escapar y va a pedir ayuda. Modulok lleva a Farin a un coliseo para que luche contra un ogro y se transforme en He-Man. Karin regresa con el verdadero He-Man y Battle Cat. Modulok se da cuenta de su error. Como sea, ahora tiene a He-Man frente a él y lo capturará. Ahora envía al ogro contra el campeón. El ogro es muy fuerte pero es un poco tonto. Ataca a Modulok también y se cae dentro de su propia jaula. Modulok intenta escapar en su trono Jet. Omi, la mascota de Farin, cambia el curso de las vías y Modulok, a pesar de que es muy listo, también cae en una jaula. He-Man le dice que mientras enaltezca la fuerza sobre la inteligencia, siempre perderá. El siguiente capítulo se llama Feliz cumpleaños Roboto y fue escrito por el gran Larry de Tilio. En este capítulo Modulok es bastante aterrador. Su ayudante, la gárgola Robot, se infiltra en Eternos y descubre que Manatarms y Adam han rescatado un poderoso androide del planeta robótica que se ha estrellado en Eternio. Modulok usará esta información para llevar a cabo sus planes malignos. El mismo ataca al laboratorio de Manatarms para robarlo. Lo lleva a su laboratorio y lo reprograma, transformándolo en un ser malvado. Lo utiliza para que ataque la estación Z, el mayor laboratorio de investigación de Eternia. De esta manera, todos los secretos de sus investigaciones serán suyos. Lo primero que se llevará es un vehículo taladro. Le servirá en el futuro. He-Man y Manatarms aparecen para rescatar a Roboto, pero son derrotados por este. Los dos son capturados y Modulok revela su verdadero plan siniestro. Ha creado una cabeza extra para trasplantar el cerebro de Manatarms y potenciar su intelecto. He-Man le pide a Roboto que luche contra la programación de Modulok. El androide logra recuperar su verdadera personalidad y detiene al villano, salvando a sus amigos. Ahora es el turno de pasar a la serie animada She-Ra, Princesa del Poder. Este capítulo, llamado Portal a Problemas, escrito por Michael Straczynki nuevamente, nos cuenta el pase de Modulok a la Horda. Finalmente, Modulok ha sido aceptado entre los Evil Warriors. En la Montaña Serpiente está fabricando una máquina hacedora de portales para poder transportar a un ejército de un lugar a otro instantáneamente. Skeletor recibe la visita de Tung Lashor, un hordiano que en el pasado ha trabajado para él. Ahora reside en Eteria. A Skeletor se le ocurre una idea genial, crear un portal y hacer pasar a todo el Palacio Real a Eteria. Modulok pregunta qué tiene de importante Eteria, y Skeletor le dice que es el mundo que gobierna su enemigo Ordak. Entonces, el traicionero Modulok abre un portal a Eteria y escapa. Ya se ha cansado de Skeletor, y tal vez Ordak le dé una mayor importancia a su talento científico. No le cuesta nada de trabajo dar con la zona del terror, en donde pide una entrevista con el propio Ordak. Le dice que ha escapado de Skeletor y que quiere ser parte de la Horda. Como prueba de buena voluntad, ha traído una máquina que puede crear un portal entre Eteria y Eternia, tan grande que podría invadirla con todo su ejército. A Ordak le fascina la idea y dice que no hay tiempo que perder. Se van a una llanura en donde Modulok montará su aparato para abrir un portal gigantesco. Esta acción consumirá mucha energía. Shadow Weaver energiza la máquina y causa una sobrecarga. El portal se vuelve inestable y Ordak pierde toda una flota, enviada a quién sabe qué punto del universo. La máquina finalmente explota. Larry Dittilio escribirá nuevamente otro capítulo. Este es llamado Nieve Negra. Modulok ha creado una estación voladora del clima y ha hecho caer Nieve Negra durante tres días sobre Galacia, la tierra de los Selkis, que limita con el Castillo Chill, el reino de Frosta. También ha hecho circular el rumor de que la gente de Frosta crea la nieve para apoderarse de los territorios de los Selkis. Vientos de guerras soplan en Etherea. Frosta convoca a Sheera para que la ayude a investigar qué es lo que realmente sucede. Modulok utiliza su estación del clima para crear un tornado que captura a Frosta y la arroja al territorio Selkis, donde es capturada, y envía a Multibot para acabar con Sheera. Sin embargo, el robot es bastante ingenuo y Sheera utilizando el sarcasmo logra sacarle toda la información y descubrir lo que está pasando realmente. Todo es un plan de Modulok para debilitar los reinos de las princesas. Entonces Sheera ataca directamente la estación del clima y derrota a Modulok, exponiendo sus planes a los Selkis y al pueblo de las nieves, trayendo la paz entre los dos reinos. En el capítulo llamado Humo Oscuro y Fuego, Modulok tiene un plan siniestro. Sabiendo que Sheera suele ir a Eternia cruzando portales, crea un misil que los detecta y cuando ella esté cruzando, el misil destruirá el portal para perderla en cualquier parte del universo y el tiempo. Entonces Adora se dispone a ir a visitar a su hermano y el misil detecta el portal. A velocidad supersónica se dirige a él y logra destruirlo cuando Adora se halla adentro. Termina perdida en el tiempo y el espacio y cae en una Eternia de hace mil años. Una guerra está a punto de desatarse entre la humanidad y los dragones y Sheera logra detenerla con la ayuda de un humano y un dragón que son amigos. Sus esfuerzos hacen que se les dé acceso a Humo Oscuro, el Reino de los Dragones, regidos por el viejo y sabio Granamir, quien gracias a su gran poder es capaz de devolver a Sheera al presente. Ordak está muy feliz porque por fin se ha deshecho de Sheera y le pide a Modulok que él entregue los planos de su misil para fabricarlo en serie y conquistar todo el universo. Modulok se los entrega, pero le dice que tenga cuidado, es la única copia y no será capaz de volver a fabricar un misil sin ellos. Sheera lo intercepta justo a tiempo y se roba los planos, frustrando a la Horda y sus planes de conquista una vez más. Los dos villanos terminan acusándose mutuamente por el fracaso o al meme de Spider-Man. En la London Edition aparecen muchos capítulos junto a la Horda, pero es retratado como un tonto descerebrado o como el alivio cómico, cosa que le pasó a casi todos los villanos en este cómic. La que sí podemos destacar es su historia de origen, que veremos a continuación. El capítulo se llama simplemente La historia de Modulok. Vemos a Scrolos revisando sus archivos secretos y es él quien nos narra la historia. Uno de los más bizarros guerreros malignos que pelean contra He-Man es el cambiacuerpos amo de las invenciones científicas Modulok. Como tú eres uno de los amigos más confiables de He-Man, la seguridad de Eternia te permite ver este archivo secreto y conocer la conmocionante historia detrás del guerrero maligno. Años atrás Modulok fue un ser humanoide llamado Galennikov y fue un asaltante que prefería a las víctimas indefensas. Lo vemos robando a unos viajeros que no se ven muy amistosos. Ellos le van a dar una golpiza porque parece un debilucho. Sin embargo, él les dispara unas cintas que los dejan bien amarrados y les roba. Su cuerpo parece frágil, pero su brillante mente compensa esta debilidad. Los diabólicos inventos de Galennikov fueron usados en muchos crímenes alrededor de la galaxia. Las razas alienígenas comenzaron a hacer denuncias en la agencia intergaláctica de la ley. Una vez robó el núcleo entero de un planeta y lo vendió en el mercado negro a otra raza de seres cuyo mundo estaba muriendo. Entonces rápidamente se convirtió en el enemigo público número uno de la galaxia. La policía galáctica decidió tenderle una trampa, anunciando el falso descubrimiento de una gema de poder. Al día siguiente Galen ve la noticia y se dispone a robarla, ya que anunciaron el día y la hora en la cual será transportado a un planeta para su estudio. Galen intercepta al carguero con su transporte interestelar, protegido por un escudo que lo hace indetectable a cualquier sensor y usando un traje de fase traspasa la nave como si fuera un fantasma. Entonces llega fácilmente a la gema del poder, pero cuando la toma ésta empieza a emitir un gas somnífero. Así la policía galáctica logró capturarlo y lo llevaron al mayor presidio para criminales de la galaxia, la prisión estrella. Nikov es encerrado junto a la mayor escoria del universo. La prisión tiene paredes hechas de un metal indestructible y varios campos de fuerza la rodean. Escapar es imposible. Sin embargo para él nada es imposible, mientras pueda pensar. Observa que hay un cuarto con equipamiento para guardias, es todo lo que necesita para escapar. Organiza un motín y una gran batalla entre guardiacárceles y presidiarios estalla. Aprovechando la confusión de la pelea, Galen Nikov se dirige al cuarto con equipamiento para guardias. El motín es sofocado y en el recuento de prisioneros los guardias notan que él está faltando. Con el tamaño de la prisión podrían pasar semanas antes de que sea encontrado. Mientras tanto, Galen revisa el equipamiento de los guardias buscando algo de utilidad. Cuando accidentalmente activa un switch que abre una habitación secreta. Es un laboratorio, oculto de la vista de los prisioneros, donde los científicos de la prisión estrella llevan a cabo sus investigaciones. Con todos esos químicos, su mente científica trabaja febrilmente. Ahora llevará a cabo su más grande sueño. Creará un suero que lo hará tener un cuerpo superpoderoso y podrá cambiar a su forma humanoide cuando lo desee. Mientras fantasea con todos los delitos que cometerá, la puerta del laboratorio es derribada y una marea de guardias irrumpe. Sus sensores lo han detectado. Entonces Galen se apresura a terminar su suero y mezcla químicos que no sabe qué resultados podrían ocasionar en su cuerpo. El suero se vaporiza y Galen lo respira. Entonces, un sorprendente cambio le ocurre a su cuerpo. Se convierte en una criatura insectoide horrible, con muchas extremidades y dos cabezas. Su nueva forma le permite escabullirse de los guardias y logra robar una nave de carga. Al parecer, ha quedado atrapado en este cuerpo de monstruo para siempre y ya no puede volver a su forma original. Sin embargo, este nuevo cuerpo tiene habilidades asombrosas. Lo único que debe hacer es eludir las naves de captura. De repente, su nave estalla, pero él es teletransportado a otro lugar. Los satélites espías de Ordak han visualizado que alguien escapaba de la prisión estrella. Su rescatador resulta ser Ordak, quien lo ha traído para testear sus habilidades. Si le resulta útil, será bienvenido en su nueva Horda maligna. Si no, lo destruirá. Los poderes de Modulok realmente impresionaron a Ordak y así fue que Galennikov intentó escapar de una prisión de metal para encontrar una nueva, su cuerpo alienígena. Él ahora está atrapado para siempre en una prisión de la cual no podrá escapar jamás. En los Star Comics de Marvel tiene dos pequeñas apariciones que son dignas de mencionar. La primera es durante el número uno de la serie. Modulok es uno de los ordianos que llega a Eternia junto a Ordak, ya que este quiere vengarse de la traición de su ex-alumno, Skeletor. Cuando He-Man llega para ayudar a Skeletor, Modulok intenta frenarlo y le dispara con su rifle de asalto a los pies. Al notar que no puede dañarlo, sus dos cabezas tienen una conversación. A una se le ocurre una idea y le dice a la otra que cambian a su forma número 72, por lo cual podemos deducir que cada transformación tiene un número. La otra cabeza le pregunta para qué, dando a entender que cada una tiene un pensamiento independiente y no comparte en mente. La cabeza menos monstruosa le dice que en este momento él tiene los dos cerebros, por lo cual es más listo y con esta forma de batalla podrán detener a He-Man. Han tardado demasiado tiempo hablando, por lo cual es embestido por Battlecat quien le abre el paso a He-Man. Vuelve a aparecer en el número 5, en donde el monstroide se libera. Modulok junta a la Horda para mostrarle su nueva creación, Multibot, el robot con cientos de cuerpos. A los hordianos les parece una simple copia de sí mismo. ¿Qué puede hacer? Él les dice que si concentran su energía maligna en forma de ondas de pensamiento, la mente robótica de Multibot las puede aprovechar como fuente de poder para amplificar sus poderes telequinéticos. De esta manera, enfocándose en la fosa bisal del mar de Rakash, podrá extraer al monstroide, una máquina bélica de las grandes guerras. Horda carenga a sus tropas, conduciendo al monstroide junto a sus ejércitos, podrá derrotar a He-Man y conquistar toda Eternia. Sin embargo, todos son testigos de cómo el monstroide no obedece a nadie y sigue su propio camino de destrucción. Tras veintitantos años en el olvido, este bizarro personaje es rescatado por la colección Classics, que junto con la línea vintage son las dos colecciones que más figuras editaron. Se respetó su idea original y también vino en una caja, que contenía la siguiente bio. Modulok, maligna bestia de cientos de cuerpos. Nombre real, Galennikov. Un malvado científico del sistema trisolar. Galennikov fue encarcelado en la prisión estrella por sus crímenes científicos contra la galaxia. Mientras esperaba su ejecución, él construyó un dispositivo que le permitiría separar su cuerpo en partes. Cada una de ellas tiene individualmente su propia maligna conciencia. Se deslizó fuera de la prisión en una serie de cajas. Fue enviado al mundo de Horda. Se reensambló a sí mismo, descubriendo que ahora puede mezclar y hacer coincidir sus partes en cientos de maneras diferentes. Sus habilidades fueron observadas por los líderes de la Horda, y Nikov se convirtió en el jefe científico del comandante Kur. Viajó junto a él a Eternia para vencer a Hiro. Nikov fue luego desaparecido junto con el resto del ejército invasor de la Horda a Despondos, sirviendo a su líder con sus malignas invenciones. En los minicómics de Classics lo podemos ver combatiendo durante el segundo campo de batalla definitivo del lado de la Horda. En esta batalla, Ordak y el rey His son eliminados para siempre. Evidentemente, Modulok logró sobrevivir a la batalla, porque años después aparecería entre el grupo de Elite del sin nombre, fusionado con Multibot para poder seguir con vida, ya que el hechizo de longevidad de los miembros de la Horda desapareció cuando Shira eliminó a Horda Prime. Suele usar dos formas separadas, y cuando se unen en una sola es conocido como Mega Beast. También combatió en el tercer campo de batalla definitiva del lado de las tropas del sin nombre. Aparentemente encontraría su final en esta batalla, porque ya no se supo nada más de él. En el cómic He-Man Guerra de la Eternidad de DC Comics tiene un breve cameo durante el tiempo en que Ordak conquistó el castillo Grayskull. Lo podemos ver en el centro de mando del castillo, cuando Skeletor hackea espiritualmente a Troopers, y los vuelve en contra de la Horda. Mientras Ordak sale a combatir utilizando el poder de Grayskull, él se queda dentro del castillo, y no se sabe cuál fue su suerte. Modulok también aparecería en la etapa en la cual Super 7 se hizo cargo de la licencia de Masters of the Universe. Esta hermosa versión lo representa en su adaptación de Filmation, y venía con una tarjeta con una bio de su historia animada en la serie de los 80. Decía así. El criminal científico eterniano Galennikov trató de derrocar a toda Eternia. Transformándose a sí mismo en una horrible criatura conocida como Modulok, él inicialmente se unió a las filas de Skeletor, pero pronto desertó a Eteria para alistarse por cuenta propia a la Horda Maligna. Trabajando para Ordak fue capaz de inventar y crear una plétora de maravillas científicas. Cada una de ellas fue mal utilizada por los aliados de la Horda. En batalla, Modulok utiliza la habilidad de transformar partes de su cuerpo en cualquier cosa, haciéndolo un enemigo impredecible. Su última aparición hasta el momento es en el cómic de Dark Horse Amos del Universo de Revelación, precuela de la serie animada de Netflix. Allí lo vemos junto a otros sordianos llegar a Apolios, el mundo en el cual se encuentra Skeletor. Modulok es un personaje medianamente utilizado en las obras. Tiene un poco más de exposición que otros sordianos como Lich y Mantena, y sin duda su trasfondo es muchísimo más interesante que el de ellos dos. Al ser utilizado recientemente en los cómics me hace suponer que quizás aparezca en la serie animada Revolution y que tenga una futura versión de Masterverse. Aunque por el momento esta es una mera suposición mía, ya que todavía no hay confirmación oficial. Si te gustó el vídeo por favor dale like y suscribiste al canal para ver más vídeos como este. Yo soy Hito y nos vemos en el próximo MotuData.